Un momento como este Tan sutil y delicado Cuando dices que me quieres Cuando das un buen abrazo No es igual Nada es igual Que un buen amor Amor de verdad No es igual Nada es igual Que un buen amor Amor de verdad Un espacio Como este Tan hermoso Y embrujado Cuando brindas Tus caricias Con pudor Y con encanto No es igual Nada es igual Que un buen amor Amor de verdad Y yo siento Las cosas más bellas Que un hombre puede sentir Por amor Y la deuda que tengo contigo Será mi razón de ser Tú serás el motivo De cada canción Que despierta en mi corazón Y al mundo puedo decir Que yo de verdad Conocí el amor De verdad Sí, señor Tú serás el motivo De cada canción Que despierta en mi corazón Que despierta en mi corazón Y al mundo puedo decir Que yo de verdad Conocí el amor De verdad No es igual Nada es igual Que un buen amor Amor de verdad No es igual Nada es igual Que un buen amor Amor de verdad Amor de verdad Amor de verdad